Música Museos, recintos donde de manera lúdica y didáctica se difunde el conocimiento en diversas áreas. Música Espacios que resguardan, conservan y exhiben piezas invaluables a las cuales difícilmente tendríamos acceso de no ser por ellos. Desde 1977, por iniciativa del Consejo Internacional de Museos, cada 18 de mayo se celebra el Día Internacional de los Museos. En nuestro país existen 1.250, siendo la Ciudad de México la entidad que concentra la mayor cantidad de ellos con 176. Los museos que tenemos en la Ciudad de México, que muchos de ellos nos hablan de la historia de México, por ejemplo, tienen un papel muy importante para reafirmar, reafirmar la identidad mexicana, las raíces mexicanas. Para su fortalecimiento existen diversas redes como la de los Museos de la Ciudad de México, la del Instituto Nacional de Antropología e Historia, la del Instituto Nacional de Bellas Artes y la Red de Museos para la Atención a Personas con Discapacidad, para que todos ejerzan su derecho al acceso a la cultura, educación y sana distracción. La pandemia de COVID-19 hizo evidente la importancia de estas instituciones, ya que su demanda digital incrementó, y en cuanto se levantaron las restricciones, se registró un bug en la asistencia. Vimos el gran entusiasmo, el hambre que tenía la sociedad por regresar, por estar en las actividades presenciales, y de verdad que a mí todos los meses que tenemos actividad de Noche de Museos me sorprende cómo se llena, cómo la gente viene a los recintos, sin importar el tema, si es un tema histórico, si es un tema cultural, si es un tema educativo, siempre nos llenan las alas y bueno, nos encanta. Museos existen de todo tipo, históricos, de arte, culturales, temáticos, de sitio, itinerantes, incluso extravagantes, como el Museo de Arte Subacuático de Cancún. O el Museo de Juguete Antiguo en México, en el corazón del Centro Histórico de la Capital. O en el extranjero encontramos el Museo del Cuerpo Humano en Berlín, Alemania. Y en Los Ángeles, California, el Museo de las Selfies. Y aunque esta celebración solo se da una vez al año, recuerde que al menos en México puede visitar esta gran variedad de museos prácticamente los 365 días del año. Sharon Smog, Canal 14.